¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pianito! ¡Pianito! ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto es para que lo gocen, los fantasmas bailadores Esta noche siento un gran frío, esta noche me hace temblar Escucho ruidos muy extraños y mi nombre creo escuchar Y de pronto veo tu silueta, yo no sé si son ilusiones Me has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Yo no quiero así recordarte, porque muy nervioso me pongo Me has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Me persigues por todas partes, mejor dime que es lo que quieres Me has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Yo no quiero así recordarte, porque muy nervioso me pongo Me has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Y para seguir gozando, pues solo con Me has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Y para seguir gozando, que muy nerviosa me pongo Y para seguir gozando, que muy nerviosa me pongo Y de pronto veo tu silueta, yo no sé si son ilusiones Me has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Yo no quiero así recordarte, porque muy nervioso me pongo Me has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Me persigues por todas partes, mejor dime que es lo que quieres Me has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Yo no quiero así recordarte, porque muy nervioso me pongo Me has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Caliente, caliente George El romance, el chucubia, el premio David Ya pagaste con creces tu traición Ahora sufres igual como sufrí El daño que me hiciste ya pasó A ver sigue así burlándote de mí Dicen que preguntas por mí Lastima, porque yo sin ti me siento muy bien Algún día un amor llegará Prefiero esperar a que me vuelvas a traicionar Ingeniero, Víctor Hugo Mata Guadalacachi, papá, papá Goza la negro Ya pagaste con creces tu traición Ahora sufrimiento Ahora sufres igual como sufrí El daño que me hiciste ya pasó A ver sigue así burlándote de mí Dicen que preguntas por mí Lastima, porque yo sin ti me siento muy bien Algún día un amor llegará Prefiero esperar a que me vuelvas a traicionar Oye, oye que sabor Que sabor ¡Guarda! ¡Guarda! Música El romance Hecho un día Efraín David Tú no has podido olvidar a ese hombre A quien le diste parte de ti De su sufrir no vale la pena Que siga dentro en tu corazón Con tu tristeza me siento mal Déjame entrar en tu corazón Con mi cariño vas a olvidar Que tú sufriste por amor Sonido, magia En New York De Mario Mendoza El legendario San Juan Tú no has podido olvidar a ese hombre A quien le diste parte de ti De su sufrir no vale la pena Que siga dentro en tu corazón Con tu tristeza me siento mal Déjame entrar en tu corazón Con mi cariño vas a olvidar Que tú sufriste por amor Y en Puebla Siempre Gabi ¿Jodad coaches? ¿Jodad coaches? ¿Jodad coaches? El romance hecho cumbia Enfrenta vida Ya ves que estás aquí Es más fuerte nuestro amor Yo sé que ibas a volver ¿Por qué? ¿Por qué tú así? Ahora doy gracias a Dios Sin ti no podría vivir Yo quiero que sepas algo, niña linda Venía a perder tu amor Venía a no ser feliz Y todo ese tiempo me hiciste sufrir Qué lindo poder sentirte entre mis brazos Pensar en tus lindos labios Tus manos acariciar Si miras que lloro es de felicidad Para ti chiquita hermosa Cariño hermosa A la vez Ya ves que estás aquí Es más fuerte nuestro amor Es más fuerte nuestro amor Yo sé que ibas a volver ¿Por qué? ¿Por qué tú así? Ahora doy gracias a Dios Sin ti no podría vivir Sin ti no podría vivir Yo quiero que sepas algo, niña linda Tenía a perder tu amor Tenía a no ser feliz Y todo ese tiempo me hiciste sufrir Qué lindo volver sentirte entre mis brazos Pensar en sus lindos labios Tus manos acariciar Si miras que lloro es de felicidad Para Oaxaca Para Oaxaca La tierra del barro boat ¿Por qué? Mentir Cada Gü Tien fotograf Es romance hecho conmigo Es frente a vida a vida Tengo un sentimiento que llevo aquí adentro Y es por un cariño que me causa dolor Mi corazoncito muy triste se ha quedado Y busca consuelo para olvidar este amor Quiero que le ayude y dale consuelo A mi corazoncito que triste se ha quedado Quiero que le ayude y dale consuelo A mi corazoncito que triste se ha quedado Señora Margarita Fernández y el señor Raúl Rivera Aquí está su orgullo Tengo un sentimiento que llevo aquí adentro Y es por un cariño que me causa dolor Mi corazoncito muy triste se ha quedado Y busca consuelo para olvidar este amor Quiero que le ayude y dale consuelo A mi corazoncito que triste se ha quedado Quiero que le ayude y dale consuelo A mi corazoncito a mi corazoncito que triste se ha quedado Y para toda nuestra gente En Los Ángeles, California En Los Ángeles, California Sabroso 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 Atrévete Atrévete a acercarte a mi Sorpresas encontrarás Conmigo vas a conocer Con verdadero amor, amor Con mi me atraes tanto que Mi corazón arde por ti De fantasías es mi amor Y espero se hagan realidad Yo te enseñaré que lindo es vivir Y conocerás lo que es el amor Yo te enseñaré que lindo es vivir Y conocerás lo que es el amor Tengo una gran ilusión De tenerte junto a mi Pero ahora presiento que De pronto algo pasará Tu a mi me atraes tanto que Mi corazón arde por ti De fantasías es mi amor Y espero se hagan realidad Yo te enseñaré que lindo es vivir Y conocerás lo que es el amor Yo te enseñaré que lindo es vivir Y conocerás lo que es el amor, yo te enseñaré que lindo es vivir Y conocerás lo que es el amor, yo te enseñaré que lindo es vivir Y conocerás lo que es el amor Gombia, Gombia, Paz, Cisneros Te saluda tu nieto De fantasías es mi amor y vivo con gran ilusión Atrévete a acercarte a mí y sorpresas encontrarás De fantasías es mi amor y vivo con gran ilusión Atrévete a acercarte a mí y sorpresas encontrarás Y otra vez vuelve la comia Empre en David Anoche yo soñé que tú eres mi mujer Vivíamos muy feliz Teníamos un lindo bebé Anoche yo soñé que tú eres mi mujer Vivíamos muy feliz Teníamos un lindo bebé Liz Anet Y Efrencito David Mis dos coagulones Aparece otro día sin ti Y hasta el cielo se pone a llorar Es un día que no sale el sol Y la lluvia una triste expresión Muy triste la vida así En tu foto quiero consolar La herida que en mi corazón Ahora expresa con esta canción Y la vida mía es parte de mí Y tu ausencia no la aguantaré Amanece los días tristes Y la lluvia una triste expresión Y la mía es parte de mí Y tu ausencia no la aguantaré Amanece los días tristes Y la lluvia una triste expresión Normita Salazar Mi cielito Amanece otro día sin ti Y hasta el cielo se pone a llorar Es un día que no sale el sol Y la lluvia una triste expresión Muy triste la vida así En tu foto quiero consolar La herida que en mi corazón Ahora expresa con esta canción Vida mía es parte de mí Y tu ausencia no la aguantaré Amanece los días tristes Y la lluvia una triste expresión Vida mía es parte de mí Y tu ausencia no la aguantaré Amanece los días tristes Y la lluvia una triste expresión Y esto es para Paula Fernández Y David Servín Gracias por su apoyo Enfrenta ¡Suscríbete al canal! 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 Mi niña, siempre estaremos contigo, como cuando eras bebé Hoy, que estás cumpliendo 15 años, te ves como una princesa Ya estás cambiando a mujer, te volverás más sensible Conocerás el amor, vas a sufrir como todas Y eso te hará madurar Es una edad tan bonita, como en un puerto de amas Son cuentos de quinceañera, sueños de toda mujer Familia Atrano, Enlandero y Dos, Jalapa, Veracruz Barwee Conocerás el amor, vas a sufrir como todas Te volverás más sensible, conocerás el amor Vas a sufrir como todas Y eso te hará madurar Es una edad tan bonita, como en un cuento de hadas Son cuentos de quinceañera, sueños de toda mujer Conocerás el amor, vas a sufrir como todas Conocerás el amor, vas a sufrir como todas Conocerás el amor, vas a sufrir como todas Y eso te hará madurar Conocerás el amor, vas a sufrir como todas